¿Ya tienes pensado el voto? Sí, sí, ya tenemos pensado. Bueno, el voto claramente va para Cami Holmes. El voto derecho para Cami Holmes. Cami, tu voto derecho para vos acá. Porque la verdad que no me gusta, no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga la bailarina D. En todo caso, ella es la ex D y nadie le dice nada. Así que... ¡Oh, wow! Nada, eso. ¡Armó el cachengue! ¡Tremendo! La aniquiló, la limpió. Marto, a diferencia, yo me lo bongo cuando me dicen vos me parece que no te lo bancaste si Yello en este caso para mí es el protagonista, bancátela, decile, bueno, está bien, asentilo. Bueno, pero no me parece correcto. Digamos que acá estamos todos juntos. No, Kay, pero que te lo diga él entonces. Estaría bueno que te aprendas mi nombre, por lo menos. Pero que te lo diga él entonces. Me parece lo que debería ser lo correcto. Que te lo diga él entonces, detrás de cámara nos cruzamos cuando terminó ese día y me dijo te voté porque me lo dijo mi bailarina. Decidió ella. Bueno. Yo tengo que responder. No, yo lo mismo que dije recién. ¿No te acordás, Yello, que me dijiste eso? No, te dije que no teníamos otra opción porque era que... Bueno, por eso. No teníamos otra opción, lo decidió ella y te votamos a vos. Pero es una decisión de los dos también. O sea, también... Él tiene sus amigos, yo tengo mis amigas. No, él me dijo otra cosa. No canse de acuerdo. Bueno, de igual forma es un juego y también a Cami... Esto no termina bien esta noche. No, a Cami la estamos viendo crecer mucho en el baile, entonces... Empalvamos con la G mañana. Fue una cuestión de competencia, está bien. Bueno, está bien. Perfecto. Entonces, Cami Holmes, atención que...